¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a otro episodio de Assassin's Creed. Bueno, racita, pues tenemos que matar ahora a un vato. En el episodio... Bueno, en el episodio... En este episodio, racita, les voy a decir qué pasó. Lo estaba grabando... Y se petó, tío. No sé qué pasó, de repente se quedó trabado el monito. Podía mover la cámara y todo, pero no podía mover a mi carnal. Este... Y valió madre. Entonces, bueno, lo que hice fue quitarle las llaves a un guardia que venía pasando por aquí. Lo asesiné y le quité las llaves. Y ahora tengo que entrar por una puerta de aquí, de esto. A ver si se me traba otra vez, raci, les enseño cómo se traba. ¿Cómo se hace mierda un juego? Este... Pero bueno, tenemos que entrar a la catedral de Notre Dame. A... De Notre Dame. Malísimo para el francés. A matar a Cybert. Cybert, de Cybert. Vamos a poner... Cybert, hombre. Como le dicen los españoles, todo así el pinche chile y el putazo. Ok. Lo que no sé es si tengo que matar a ese güey. Cuando hablé con ese güey, es cuando se me jodió el... El desmadre. Así que... Supongo que no. A ver que me vean. Ok. Ahí hablo con el güey. De nada. O sea, lo que hice fue recuperar las llaves de ese güey que en el... En el episodio pasado vimos que el vato decía... ¡Ay, mis llaves! Como que se las habían chingado. O alguien se las había quitado. Así que bueno. Amonos lento. Hay que matar a este güey. No, me puedo ir por acá, ¿no? No, realmente no me puedo ir por allá. Ok. No. Muy bien. Vamos a bajar. Y entramos aquí sin alarmar a nadie. Es lo que importa. Fuck. Ok. Mientras no suene la alarma no pasa nada. No apures. Me quito tantito de aquí. Oiga, pare. Padre. Pare. Típico pare. Ok. La idea sería matar a este güey. Güey viene un guardia. Típico guardia que me vio. Ahí viene para acá, lo cual es bueno. Y ese güey se sigue retorciendo. ¿Saben qué? Dejamos a matarlo. Ok. Mierda, aquí también. Otro menos. Ahora, para matar a este güey. Uno se me vayan a ver. Me voy a alistar las bombas de humo que me tengo que escapar de aquí. Mierda, ¿dónde va a ir este güey? ¿Qué velocidad? ¿Qué velocidad? Ok. Ok. Este güey no es guardia. Yo lo quería matar. Mierda, por aquí no puedo. Oh, shit. Creo que el güey se va a poner por acá, ¿no? Ok. Ok. Perfecto. Espera aquí. Vigila que no nos molesten. Si ver. Monsieur Latouche. Vengo a ver al rey de los mendigos. Ven conmigo. Pues el vato ahí aplica la del señor de los anillos y ve qué pedo con ese güey. Presurguoso si pudiera ponerle las manos encima. Y bien, ¿qué es tan importante para que me hayas apartado de ti, hija? ¿Está bien, monsieur? ¿Bebió demasiado champán del rey? ¡Sí, ver! ¡Ven aquí! ¡Qué raro! ¡Tengo que hablar contigo! ¡Vamos a quitar a este güey! ¡Ay, cabrón! Este güey está muy, está muy power. ¡Muere! Ahí está el que sigue. ¡Mierda! Ahí está. Güey, déjenme... ¡Ah, que la puta madre! ¡Déjenme, pal! ¡Pinche cámara! Ni veo bien. ¡Ay, qué date moribundo, papá, pues! Debes escapar de la zona. Esperenme, esperenme, esperen antes de escapar. Tengo que robar a este pinche cáliz. Ok, uno. ¡Vamos a saquear a huevo, papá de muertito! ¡Ese güey trae billetes! ¡No chingados que no hay gente también! Echale billetito. Y aparte, estos güey están en medicina. Entonces, sí, sí, es bueno. Es bueno saquearle. Ahí está. Y luego acá creo que estos güey... Mira, los puedo robar el cáliz sin que se den cuenta. ¡Ah, no más! ¿Es en plena ceremonia? Típico cáliz robado. ¡Ah, güey! Mi compadre es chilango, pero de los buenos. No es cierto. ¡Ay, compadre rata! ¡Güey, qué pedo! No puedes separar. ¡Ah, no puedes separar la madera! ¡Quítese! Ok, tenemos que escapar de aquí. ¿Cómo me voy a llegar? Espérame, acá hay otra cosa. ¿Por qué brilla esto? ¡Vamos! ¿Sale el elevador? ¿Puedo salir por aquí? ¡Ay, no! ¿Ven que aquí ya está abierto? Si no actúa la zona más sin nada desde... Escondrijos. Bueno, aquí escapa de la zona. ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Órale! Están bien cabrón los asesinatos aquí. Recuerdo completado... Bueno, los asesinatos de los esconderijos eran del capítulo pasado que no pude por las alarmas, pero bueno. ¡Perfecto! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Ah! ¿Qué? ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en eso. Tardaré un par de segundos. Iniciado, abrimos el puente del servidor. Encuentra el portal y crúzalo antes de que te encuentre el barrido. ¡Ya está! ¡Listo! ¿Lo ves? Es imposible no verlos. Podrán pasar a unas horas y te dedicas a saltar entre servidores de Elix. Si no es así, será nuestro fin. No será nuestro fin. Es tu iniciado el que se lleva la peor parte. Al fin, no eres de mucha ayuda. Atraviesa el portal verde. ¿Cuál portal, güey? Imagino que hay dos portales, ¿no? Joder, tío. Oiga, esto... Me da miedo, oiga. Verdad, me está vibrando el control bien cabrón. Ah, o sea que ya te persiguen ahora aquí en el... En este pinche mundo. ¿Cómo que hablar? ¿Con quién? ¿Con quién tengo que hablar? ¡Pérame! No, se me hace que la caguen. No puedo hablar con nadie, puños. ¿A dónde está esta madre? ¿A dónde tengo que ir, güey? Espérame. A ver, mapa. Tengo que ir hacia... ¿A dónde está el pinche portal? Estoy aquí y tengo que ir hacia... ¿A dónde tengo que ir? Hacia acá. No, no engaño de abuelo. No, ¿hacia dónde tengo que ir? No tengo ni la más puta idea, ¿eh? Debe de aparecer, se supone... Atraviesa el portal. ¿Este portal? Ah, cabrón. No entendí, la verdad. ¿Dónde está el portal? Esperen. Pues primero especificen qué portal es. Yo busco un portal de bloques de obsidiana... Que se prende así en morado. Pero ¿dónde está el pinche portal? ¡Dónde está el puto portal! No, ¿qué pedo con eso, eh? Yo pensé que eran las madres verdes, pero no. Por eso es malo tener misiones activadas a lo güey. Porque luego te confundes. Y la cagas como el señor al chapo. Dios, al fin, ¿me recibes? ¿Qué demonios es eso? Estoy aquí, Torre. Es un barbito del servidor. Absterco te está buscando. Y es tan cerca. ¿Puedes abrir un puente del servidor? Soy yo, ya estoy en eso. Tardaré un par de segundos. Iniciado. Abrimos el puente del servidor. Encuentra el portal y crúzalo antes de que te encuentre el barrido. Ya está, listo. ¿Lo ves? Es imposible... No, es ese de allá. Adelación a unas horas y te dedicas a saltar entre servidores de Enix. Si no es así, será nuestro fin. No será nuestro fin. Es tu iniciado el que se lleva la peor parte. Al fin, no eres de mucha ayuda. Ese punto verde fue el que apareció, según yo. Dice que es imposible... Oh, ahí está, ok. Ahí está, ok. A la madre. Este pedo ya está muy tecnológico. Ahora ya la has inscrita bien pacheco. Órale. Ok, ese es... Ese es algo de chidi, ¿eh? Wow. Cada vez vienen cosas más nuevas a esta madre. Me sorprendo acá bien locochón, ¿eh? Y ahora, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Bueno, Rasta... El otro día pregunté en Twitter de los videos a 60 cuadros. Entonces, en vez de dejarla a 1080, Rasta lo voy a dejar a 720, pero a 60 cuadros. Creo que así se va a ver mujer. Mejor, no mujer. Mujer, típico. Pero también te toparás con mucho código parcial o dañado. Ese es el motivo principal por el que la gente que está aquí no está aquí. Ok. Vaya. Parece ser finales del 19. Un París que no me importaría visitar. Tal vez en otra ocasión. Ahora debes buscar el portal de salida. No veo ningún camino para llegar. A ver si encuentras una ruta subterránea. ¡Ah! ¿La Torre Eiffel? ¡Qué loco! Una ruta subterránea. Ah, pues por acá. ¿Sabes? Eso es. Veo una salida a través de esa estación de metro. ¡Mierda! La zona es cada vez más inestable. ¿Mierda? ¿Llega la salida de la red del metro? O sea, para allá. No, para allá no. Para acá, ¿no? Pues el pinche lucesota. O sea, esta es el... La parte moderna. O sea, esto... Este está pacheco a full, ¿eh? ¡A la verga! Verga, esta es Castlevania Assassin's Creed Edition. A ver, pues vamos a correrle, supongo. Por acá. No, güey, por acá no. Oh, por allá arriba. ¿Cómo subo? Ah, no, por acá. O sea, bueno, sí es por allá, pero subo es por acá. Ah, no, es que eso es para... Para que saltes acá bien loco, Sean. ¡Salta, padre! No, pues esto sí. Ahora sí, raza, me la pusieron bien pacheca. Por primera vez combinan... Bueno, de los que he jugado, ¿eh? Combinando así el futuro... Bueno, el futuro 2-2. Con esta parte, ¿eh? ¡Qué loco, Sean! Ok. No seas mamón. Primo, por acá. Verga. ¡Ah! ¡A la puta! ¡Qué pedo! Definitivamente, esto es nuevo. ¡Qué onda! Digo, afortunadamente... Me da risa cuando me matan. Si no, me desesperaría un poco. Ok, pues nomás a decir derecho. Sin presiones, mi estimado. Por acá, supongo. Por acá, supongo. ¡Qué chingón! Bueno, para los que no sabían, los franceses fueron los que regalaron la Estatua de la Libertad a los gringos. Y aquí, vean, está esa representación, ¿eh? ¡Qué loco, John! Ok, ya me tengo que ir. Parece que tendrás que subir a la Estatua de la Libertad. Seguramente se traspapeló de otra época. Los franceses ya la habían enviado a Estados Unidos en esa fecha. Se traspapeló de otra época. ¡Órale! Pues déjenme decirle, raza, que esto es otro pedo. Los globos y tel... O sea, esto... Verde. Esto entra en mis top ten de las cosas más checas que pasa en un videojuego. Fin de siglo. ¡Órale! ¡Santas drogas, Batman! ¡Qué bueno que le dan este concepto al juego, eh! De repente mezclan cosas del futuro, cosas del pasado. Cosas por todos lados. Pues sí, es... Y tiene sentido, ¿no? Porque es un desmadre de épocas... Que se supone que están en el ADN de un cabrón que es de tus descendientes. Y es en lo que están investigando. De eso es lo que hace Abstergo con el ánimos. ¡Órale! Está bien pachecón. A ver, ¿qué más? ¿Qué más nos depara, raza? Mucha pinche acción por un capítulo. Se lo voy a cortar aquí. Nada le va a hacer enojar. ¡Ay, capaz no lo cortes! Es lo más emocionante. Y el juego sigue cargando bien lento. Raza, ténganle paciencia. Si ustedes tienen este juego, ténganle paciencia. Paciencia. Porque le falta bastantita agilidad. ¡Órale, papá! Se me antejaron unos tacos al pastor. Y aquí es donde le ponen paz, raza. Y dicen, también los antojaste, pinche al capón. Unos taquitos al pastor ricos. Con su salsita, su cebollita. Tutorial de distorsión. Y ya regresamos. No todo el mundo corre la misma suerte la primera vez que atraviesa un puente. A veces, los iniciados se quedan atrapados en el sistema. Y solo podemos mandar a alguien como tú a salvarlos. De hecho, uno de nuestros iniciados está atrapado en un servidor de la Belle Epoque ahora mismo. Si no estás muy cansado, podrías volver al puente y salvarlo. Muy bien. A trabajar, iniciado. Mierda, ganar dinero. Explora historias de parirrobos y distorsiones para ganar dinero. Cuanto mejores sean las armas y el equipo más seguro costarán. Oprime a Japa. O sea, el mapa para reducir la cantidad de iconos. Oprime el LB para seleccionar el filtro. Pues que hay iconos de a madre, aquí. Pues digo, se me hace que el siguiente capítulo es livestream nomás recorriendo, haciendo atalayas y algunas misiones extras. Porque como veo esto... ¡Taca, bro! ¡Quítense, hombre! Vamos a entrar al barecillo este. Monta el cara de riata. Con perm... Güey, quítense, por favor. Ah, pues es que este güey fue el de los Kallis. Creo que se los tengo que venir a dar. Ahí está. Ok. Excelente recompensa. Muy bien. Ahora tenemos que hablar con el Reclutator. Y el Reclutator está por acá. ¿Dónde está el Reclutator? Oh, ya vieron. El mapa está... El mapa está grandísimo. ¿Hasta dónde está este güey? Pues está tan lejos lo del Reclutator que ni aparece. ¿O es aquí? Que dice... Enigmas de Nuestra Amos, Mar, Dificultad. Rosé los sonidos para recuperar fragmentos del disco de Nuestra... A ver. Dice... En un sereno campo... Resuelve el primer enigma. En un sereno campo de piedras... Aguardo un vigilante al lado. Su gentil mirada mendice a todo ser. Síguela hasta la última morada. En un campo de piedras... Aguardo un vigilante al lado. Su gentil mirada bendice a todo ser. Síguela hasta la última morada. No mames. ¿Neta? O sea... Son enigmas que hay en todas las... O sea... Tienes que fijarte. En un campo de piedras... Se ha de referir a un ángel, ¿no? Y ha de estar... Espérame esto. ¿Esto qué es, güey? ¿Se referirá algo aquí? O una gárgola... También puede ser, ¿no? A ver acá qué peces. Es una atalaya que... Intuyo que ya subí. Pero no entiendo qué puedes buscar. Oh, escarapelas. Una de doce. Piedras vigilante al lado. En la madre. Piedras vigilante al lado. What the fuck? Aquí está Notre Dame. Sepa la chinga. Bueno, tenemos que viajar, rosa. Vamos a aventarnos el parcureo. Güey, ¡órale! Ay, no más. ¿Ya te atoraste otra vez? Ah, no. Ahí está. O sea, pendeja esto, rosa. ¡Suéltate! ¿Quién sabe a qué se refiere ese enigma? Bueno, rosa, pues ya miran... Ustedes y algunos de ustedes ya han resuelto el enigma. Porque si tengo que buscar por todo París... Para resolver esa madre... Está cabrón. Creo que es demasiado. ¿Ven aquí? Aquí hay más cosas. Oh, miren. Escarapelas de distrito. Digo, obviamente son coleccionales. Pero ¿para qué servirán, eh? Ahora ya puedes trepar. Aquí hay otra, ¿no? Ahí está. Al lado. Pues tal vez sí conociera a París realmente. Pero como no conozco París... No sé ni de qué putas me están hablando. Oiga, ¿usted no ha visto algo al lado? Oiga, ¿usted no ha visto algo con alas? Par de homosexuales. Tranquilos, papás. Tranquilo. No puedo robar a este güey. Dame, dame, dame pisto. O la perra. Mierda, ¿qué es con el teatro? Ok, bueno. A ver, vamos a ver primero con este talegón. Ah, típico. Que el güey que se quiere mojar alas de huevo. Los zapatos como un pinche niño. Mierda, sí, Raza. Definitivamente el siguiente episodio de aquí de AdSinscript va a ser live stream. Porque para avanzarle está bien HD esto. Cargando, cargando, cargando sin parar. Ok, ¿y aquí qué? ¿Estás bien, ciudadano? ¿Tú qué crees, papá? Mira nomás. Trae la pinche capa de Batman. Siglo XVII. A ver, vamos otra vez con estos caras de río. Ah, cabrón. Que me espantas. Los parisinos encontraron un cadáver en Notre Dame. Los bromistas ya lo llaman el penitente. Supongo que se hizo justicia. No del todo. Sivert tenía un cómplice la noche en que asesinó a Messier de la Serre. Él asestó el golpe mortal. Eso plantea dudas inquietantes. ¿Qué descubriste? Trabajaba con un hombre llamado Leroy de Thun. ¿El rey de los mendigos? ¿Estás seguro? ¿Lo conoces? Historias. Los mendigos le rinden tributo. Ese hombre es un fantasma. No hay güey, este pinche... Denzel Washington. ¿The fuck? El tercero nunca regresó. Yo lo encontraré. Se reunió con uno de sus lugartenientes. Le debo a la memoria de Messier de la Serre descubrir la verdad. Quizás seas capaz. Hoy has demostrado ser un verdadero asesino. Y un asesino necesita... Sus herramientas. ¿Qué van a dar? Así que la hoja oculta y las bombas de humo eran lo único que había a la mano. La hoja fantasma. Una pequeña y modesta mejora de la hoja tradicional de los asesinos. Vas a un lugar donde quizá no quieras acercarte demasiado al enemigo. Pues esa es la de lejos. Es la que ven en las jugueterías ahora, ¿eh? Está padre. Este consejo te encomienda ir a la corte de los milagros. Encuentra al agente templario Lerroa de Tun. Descubre sus secretos. Y dale la paz. ¡Huevo! O sea, chingatelo. Es una manera nice de decir, métele el chorizo. Dale la paz. Perfecto, Raza. Ok, dice. Ojo fantasma. Oprime. Ajá. Para seleccionar el ojo fantasma. Una desequipada. Oprime. Debe para realizar un disparo rápido. Ok. Y no hay... ¿Cuál es? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo madre? ¿Qué se vuelve? ¿No le puedo pegar? Típico, no le puedo dar. Ok, bueno. Pues hay que ver cómo funciona esta chingadera. Y hay que resolverlo a esta enigma, Raza. Si ustedes saben algo de los enigmas, les agradecería su ayuda. Voy a estar pendiente de los comentarios de este video. Yo soy Malcapón. No te olvides de dejar tu like. Y nos vemos, Raza. Hasta luego. No te olvides de dejar tu like.